¿Un gobierno de Scioli para la Argentina si hablamos de continuidad y profundización? Bueno, es eso, es la necesidad de cumplir con la transformación de la Argentina, culminar con las etapas que se han abierto, la de industrialización, es fundamental concluir, avanzar en los rubros que se han ido avanzando y en los que necesitamos profundizar, seguir haciéndolo. La justicia social total, o sea, la inclusión de todos los argentinos, aquellos que todavía no tienen trabajo, aquellos a los que el ingreso no les alcanza para resolver la alimentación, es uno de los desafíos del actual gobierno que se está yendo y del gobierno que vendrá. Así que dentro de una lógica de continuidad de la política de inclusión, de generación de capacidad de consumo en la población, de industrialización, de desarrollo, la agenda del desarrollo es lo que viene y bueno, por eso que es muy importante que ganemos la próxima elección. Cinco gobiernos kirchneristas, peronistas, son suficientes y necesarios para terminar de resolver una Argentina con matriz industrial, con plenos derechos, trabajo para todos y para eso hay que avanzar en la matriz energética, en la logística necesaria para la industrialización del país y llevar el desarrollo a cada rincón del país. Ascioli como presidente de la República Argentina, como eventual presidente de la República Argentina, ¿cómo lo ves jugando con América Latina? Bueno, la verdad que ha sido inmejorable el comienzo del futuro presidente en las relaciones y los vínculos que se han generado en medio de la campaña electoral. Se ha reunido con todos los mandatarios del bloque latinoamericano y lo vemos empezando muy bien una agenda internacional que va a tener que ver con la integración sur-sur, con la integración en el marco de América Latina, una sur-mercosur-celac y el desarrollo de un proceso de integración más profundo que ya es muy profundo y que nos ha puesto a la Argentina en el primer plano. Bueno, hemos ganado una batalla en el concierto de las Naciones Unidas por la reestructuración de las deudas y poner en caja los fondos buitres y en el marco de América Latina, Néstor Kirchner ha sido presidente de la UNASUR. Yo lo veo a Daniel Scioli en ese plano, siguiendo el camino de la integración latinoamericana. Muchas gracias. Se ve muy amable.